ya está grabando ya está grabando bueno que esperemos que si está grabando buenos días gente buenas tardes noche dependiendo a qué hora y en donde me estén viendo en qué lugar del mundo de The War hoy vamos a hacer otro gameplay este va a ser uno de mis juegos favoritos de disparos es GoldenEye 007 este es un juego que está basado en la película de GoldenEye y es de mis 007 favoritos para mí ese es el más chingón y pues este les voy a mostrar qué tan buenos hoy en este videojuego pues eso vamos vamos a por ello vamos a por ello este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa espero tener el toque de hace tiempo yo digo que sí de esos frames por segundo aquí lo único que tengo que hacer es ir a donde está este hay unos tipos hay unos tipos lo que aquí siempre hay que tener cuidado pues estar vigilando las esquinas mantener siempre las esquinas vigiladas es bastante sencillo ya una vez esté entendido el rollo es bastante sencillo este fue de los juegos que puso las bases de cómo hacer los videojuegos la verdad se me hace juegazo en cuanto a juegos de disparos este es de los mejores que hay para mí humilde opinión like de si compadre mi inglés este no está tan bueno para traducciones el punto es que lo tengo que acompañar lo tengo que acompañar vamos gilipollas cabrón vamos vamos puerco marrano con chico chino respondo respeto a los cochinados y a los puercos ya los marranos que es lo mismo solo son sinónimos bueno sois m Me entienden, ustedes me entienden Camina, camina, camina Camina, 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 camina Camina, 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 camina Camina, camina, camina Camina, camina Vamos cochino, apúrate, apúrate Listo Y ahora viene mi parte La parte chingona Y aquí voy a tomar este Este tanque de guerra Según yo ya lo pasé No, todavía no Todavía no Ok, campo minado Campo minado Y está un rehen, un pueblo Un ciudadano pues Vamos a esperar a que Se quita lo minado Una vez que haya pasado lo minado Yo ya puedo pasar No estaba completamente Para acá No sé a dónde estoy yendo No sé a dónde estoy yendo Dale, dale, dale Me van a reventar Me van a reventar O sea, no sé Estoy teniendo mucha suerte O sea, no tengo que pisar Las pinches bombas Pero es que, es que no Me largo, me largo O sea, me van a reventar O sea, me van a reventar Ya, ya, ya Esto es todo Esto es todo ¿Qué? Según yo, se paraba Y se ponía a hablar ahí el tipo Pero no, no lo hizo Ahora sigue el nivel del tren Bueno, voy a estar entre lugares Ay que wey, no me fijé Ni siquiera mis objetivos ¿Cuáles eran? A ver, a ver, a ver Mis objetivos Mis objetivos O sea, solamente tengo que llegar al tren Solo tengo que llegar al tren Y como solo es llegar al tren Va a estar facilísimo Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Facilísimo Facilísimo este nivel El único objetivo era llegar al tren Ok, aquí sí tengo que hacer cosas Tengo que destruir unas Son unos cuadritos que están en las En las partes de abajo Creo que son los frenos O sea, creo que son los frenos del tren Y pues escapar con Con Natasha Según 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 Recuerdo Se llama Natasha la tipa Natalia Con Natalia Con Natalia Natalia Es igual Natalia Natalia Es la misma Bueno Ah, qué caso No tienes armas Wey O sea, yo quiero el arma que ellos tienen Ok Estos son los frenos, gente No sé la verdad que son Pero tengo que destruir todos esos Son algo así como unos frenos O sea, en su tiempo Esto Es Es Dios No tengo No estudié mucho sobre el videojuego Pero la verdad es uno de mis favoritos Uno de mis favoritos O sea, quítate Me estás estorbando Cabrón Ya, ya Ya no tienes nada que hacer Wey O sea Estoy entrando a lo criminal A lo criminal A lo criminal Lo cual Lo cual es O sea, y me lo quiero pasar rápido No quiero dudar tanto O sea, y Hola ¿Qué hacen? Espero que no me haya afastado Ninguno de estos ¿De dónde me están tirando? ¡Ah! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 O sea, en cuanto a vida Estoy en la mierda Me he dejado Según este es el último Sí, este es el último Ya no hay frenos Y aquí tengo que tener mucho cuidado De que no me maten a mi vieja No, la mataron Hijos de la chingada No pasa nada, gente No pasa nada No pasa nada Aquí volvemos Putos zancudos Me están picando Ok Ok ¿Y el chaleco antibalas? Aún no lo hallo Me espantan, cabrones No mames, casi me cago del susto Ok, ok Tengo que tener algún arma bonita Alguna arma chula No, nada más tengo esto Esta es la arma chula Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esta es la arma chula Ok, ya casi llego, gente Ya casi llego Tengo que estar full attention Attention, por O sea, los agarré cagando O sea, tienen que levantarse O sea, tienen que levantarse Tienen que levantarse Ok, ok Ah, ya casi llego, gente Uf, ya casi Ok, ok 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 Objetivo a completo No tengo que dejar que maten a mi mujer No, yo la maté Yo la maté ¿Por qué la maté? ¿Por qué la maté? Vale, perros Desgraciados Ay, aquí vamos de nuevo Tengo que ser ¿Qué haces ahí? No me vas a dar, güey No me vas a dar, güey Ok, 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 ok Ok Eh Necesito Entrar Darle En cualquier parte del cuerpo Al general A Natalia no Al general Al general A Natalia no Ah Hijo de puta Hijo de perra Hijo de puta madre No, ya Disculpen mi falta de paciencia Pero Pero es que Pero es que Pero es que Natalia Natalia Me estresa O sea No Entro Y llego Y no Gente Si les gustó el gameplay Necesito que Que me lo hagan saber Dándole al like Compartiendo el video Comentándolo Y voy a decir Compartiendolo dos veces Suscribiéndose al canal Activando la campanita Que no se los he mencionado Pero por si no lo saben Hay una campanita En la parte de abajo Desde suscribir Al lado Hay una campanita La activan Tiene que estar así Tiene que estar así Como una Una animación Como de De campanita Moviéndose Este Y pues nada Gente No 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 ¡Gracias!